... Usted me ha preguntado por algo que le voy a responder con una canción. Pensando hacer fortuna como emigrante... ...me fui al destierro y entre las mozas unas, etc. Me fui al destierro. Ayer, cuando canté esta canción, el señor alcalde me corrigió. Me dijo, no es que me fui al destierro, me fui a otras tierras. Y entonces está muy bien la observación. Y Kundera, como sabe, dice que le ha entusiasmado mi visión. Pues que yo digo, yo no soy de Melilla, yo no soy de Ciudad Rodrigo, yo no soy de Madrid y yo no soy de París. No soy español y no soy francés. ¿De dónde soy? Soy desde Sierra Holanda. Es decir, ya si Franco se hubiera vuelto loco y hubiera dejado volver a Picasso, Picasso no hubiera vuelto. Porque ya pertenecemos a otra cosa, como una creación del Espíritu Santo. Es algo divino. Y tenemos una misión, yo tengo una misión. Por eso soy tan exigente cada vez que voy a un lugar. Por lo general es muy difícil, en el extranjero es más fácil, pero en España es difícil. Porque en España se me hace el honor de considerarme un niño, un niño terrible, un provocador. Yo nunca conocí a un provocador. He conocido a todos. Andy Warhol ha hecho, como sabe usted, una parte de un libro sobre mí. Fame, famoso. Dalí, Samuel Beckett, Marcel Dichan. Ninguno era provocador. La provocación es un acto imprevisible, autodestructor, rotatorio. Y finalmente, cretino. ¿Se puede usted imaginar a Samuel Beckett, o a Kundera, o a Wille Beck, haciendo provocación? Provocación, la palabra escándalo, es una palabra griega, que significa trampa en la que se cae. ¿Se puede usted imaginar a uno de estos grandes creadores? Que he tenido la desgracia de conoceros a todos. Por eso, mi misión es importante, porque yo soy el único que escribió a Franco una carta. Los demás eran mucho más valientes y mucho más políticos. Yo soy el único que no hizo política, pero escribí a Franco la carta. Y Franco entonces me replicó como con el homenaje inmerecido. Es decir, prohibir toda mi obra, no una obra, ni una novela, ni una película, sino todas. Y me viste en la cárcel, otro homenaje. ¿Y cuál es mi misión? La misión del hombre que en Melilla, mi padre, el primer condenado a muerte de la guerra civil, parece un invento, ¿no? En el pelotón, el primer pelotón de condenados a muerte, está mi padre, de Franco. ¿Por qué está mi padre? Porque está en Melilla. Y la guerra civil no comienza en Barcelona, ni en Bilbao, ni en Madrid. Comienza en Melilla, un día antes. Y ese día antes meten en la cárcel a mi padre. Y mi padre actúa como yo quisiera actuar siempre, como único. Sus compañeros, es un joven cadete que sale de la cadena militar. Y le dicen, si no te adhieres a nuestra causa contra la libertad, serás condenado a muerte. Te encerramos en sala de banderas y vas a reflexionar. Y al cabo de una hora, mi padre llamó al asistente que estaba a la puerta y les dijo, comuniquen que ya lo pensé. Eso es lo que toda mi vida he querido ser. Siempre. Cueste lo que cueste, que no cuesta nada. Para mí no me ha costado nada, no como a mi padre. Esa es la razón. Por la que quisiera ser único. Por la que no puedo estar nunca en un grupo. Por la que soy un hombre de izquierdas, pero lo único que hago de izquierda es decir que soy de izquierda. Porque yo nunca he militado en nada. A mí me han intentado matar Tirio Citroyano. No matar, matar de la peor manera, asesinar mis libros. Prohibirlos. Cuando periódicos importantes me han hecho homenajes, ellos se han ido por detrás para difamar. ¡Qué gloria! ¡Qué gran momento! Porque la cultura, estamos viviendo un gran momento de Renacimiento. Por eso, en Times, un amigo, que será también amigo suyo, el editor, es decir, el redactor jefe, ha hecho la lista de 100 personas más influyentes. Y la ha repetido. El primero de enero y el diez de mayo. El mismo portada. ¿Y quiénes son los tres más influyentes? Entre los DJ Drogba, Lady Gaga, y Hillary Clinton. Entonces, no, el marido, entonces, ¿y cuántos poetas hay en la lista de 100? Cero. ¿Y cuántos filósofos? Cero. ¿Y cuántos dramaturgos? Cero. ¿Y cuántos novelistas? Cero. ¿Y cuántos verdaderos creadores de cine? Cero. ¿Qué significa? Que estamos viviendo el Renacimiento. Podemos actuar. Por eso, cuando voy, como se sabe, soy el escritor más visitado del mundo, inmerecidamente. Hay muchos escritores infinitamente mejores que yo, que merecían ser visitados, pero el más visitado del mundo soy yo. Se puede ver en YouTube. Y el mejor YouTube de todos es el que acabo de hacer con un agonizante que sonríe conmigo, Luis Bourgeois, esa que tiene la araña en el Guggenay. Va a cumplir cien años y le llevo el premio del Colegio de Patafísica y es feliz. Ese YouTube es extraordinario. Baila. Bailamos. Mientras tengo YouTube visitado por millones de personas, este que es el mejor, apenas mil personas. Porque la gloria que estamos viviendo ya no se nos puede comprar. Y ya no tenemos nada que vender. Solo vamos, estamos haciendo la ciencia. Y la ciencia es la literatura, el arte. Gracias.